Hola amigas, bienvenidas a mi canal a esta ocasión vamos a hacer la cuarta parte de nuestra muñequita Meili o Meilei como ustedes lo gusten pronunciar y bueno pues vamos a comenzar quise mostrarles como voy pegando porque algunas chicas me dijeron pero como pegas porque yo no se pegar el cabello y son primerizas en esta parte de pegar este tipo de cabello y bueno pues les voy a enseñar como yo voy pegando lo primero que hago amigas es acomodar el cabello ya que acomode el cabello siempre empiezo por la parte de atrás la parte de acá arriba la cosí con el hilo que me sobró la pueden también pegar pero bueno yo la cosí porque como ya había acomodado antes de pegar ya no quise desacomodar y después empiezan siempre de la parte de atrás hacia adelante amigas para que logren tapar bien el cabello ok para que logren tapar bien la cabeza perdón entonces bueno yo aquí por ejemplo ya acomodé estas dos ya las pegué y lo que hago es voy quitando alfiler levanto y ahí le pongo el silicón caliente y después lo bajo y presiono después el que sigue le ponemos el silicón caliente no se excedan porque si no se sale por los lados y se mancha el estambre de esta forma ya vieron miren aquí se me salió un poquito de silicón así es como se mancha entonces traten de no ponerle demasiado para que no les pase esto y bueno aquí voy a pegar el de este lado y así es como los van pegando ok amigas y conforme van pegando van acomodando por eso es muy importante que primero lo acomoden y después peguen amigas muy 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 importante porque si no les va a quedar chueco y también otro secretito es traten de ponerle pegamento todas a la misma altura para que les quede parejito por ejemplo aquí pues aquí ya me queda alzadito en el mismo nivel y ya se ve bonito porque si no unos me van a quedar más salidos otros más metidos entonces así es como van pegando amigas aquí también ahorita lo voy a pegar y bueno así es como van pegando ok amigas es lo que les quería mostrar y bueno amigas pues así ya quedó todo pegado ya quedó nuestro cabello pegado y bueno ahora lo que vamos a hacer es coser el broche el broche va en este extremo y bueno aquí yo ya lo déjenme quito todos estos porque me están estorbando aquí ya lo introducí en esta parte y lo saqué hasta la otra esquina entonces aquí le vamos a dar una puntadita de esta forma amigas y vamos a darle acá una pasadita hacia acá abajo y así nos queda ya vieron aquí este ahorita es de donde empezamos y vamos a meterlo para desaparecerlo ok amigas y aquí le voy a dar otra pasadita para asegurarlo y así es como nos queda nuestro nuestro brochecito muy bien amigas ahora vamos a hacer las pestañas perdón las cejas de nuestra muñequita vamos a meterla por aquí lo vamos a sacar en esta parte miren justo donde termina nuestro ojo uno, dos, tres líneas arriba ah caray aquí pasó algo con mi estambre se hizo se me hizo bolas ok listo y lo vamos a pasar una, dos, tres aquí donde termina nuestra rayita que hicimos a esa altura una línea abajo de esta forma y le vamos a dar otra pasada y vamos a hacer lo mismo del otro lado están sus pestañas sus cejas perdón una línea aquí donde termina una pasada la acomodamos dos pasadas y lo sacamos hacia la cabeza ahí están sus cejas amigas aquí le vamos a dar una pasadita para que no se nos afe y listo ahora lo que nos falta es los lentes para los lentes vamos a tomar alambre galvanizado déjenme lo hago a un lado porque luego con el galvanizado como que le sufre un poquito y vamos a hacer unos lentes que por acá ya tenía la muestra y ya no lo encuentro ay dios donde quedó ok aquí tengo la muestra los vamos a hacer de esta forma amigas así como baladitos entonces vamos a necesitar alambre galvanizado y yo utilicé para poder hacerlo uno de estos para poder tomarlo de base entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro alambre galvanizado vamos a dejar un pedazo para que sea la patita de nuestro de nuestro lente y le vamos a dar vuelta de esta forma ok entonces ahora ya que le dimos vuelta vamos a pasarlo de este lado y vamos a volver a darle vuelta ahora hacia abajo y nos va a quedar así y aquí van a cortar un pedazo van a dejar un pedazo les va a quedar de esta forma toda chueca no se preocupen ahora lo que vamos a hacer es aquí le vamos a dar la forma que teníamos que es ovalada y vamos a pasar nuestro alambre por el centro y ya con eso se sostiene ya vieron y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a darle la forma y pasamos el alambre por el centro para que el mismo alambre lo mantenga fijo ya vieron ya no se va para todos lados y ahora bueno pues esta patita la doblamos hacia atrás y esta otra patita la doblamos hacia atrás si les cuesta un poquito desde abajo doblarlo con los dedos pueden usar unas pinzas de punta y sin problema y así es como quedan los lentes amigas entonces ahora vamos a presentarlos aquí y así nos quedarían amigas los lentecitos ya nada más los empotramos los ponemos los metemos y ya así nos quedaría pero todavía nos faltan unos detallitos de nuestra muñeca pero bueno ya tenemos los lentes ahorita los pegamos ok entonces aquí amigas nos faltó el cuellito nos faltó el cuellito ese les aconsejo que lo hagan cuando terminen el cuerpo pero si no también todavía es momento de hacerlo solo que les va a costar un poquito más de trabajo y una disculpa mil amigas porque si se me fue ponerle el cuellito pero bueno hay que hacerlo porque si no no se va a ver igual entonces vamos a tomar aquí justo aquí tenemos el centro uno dos tres cuatro y cinco uno dos tres cuatro cinco seis ok aquí en el centro vamos a tomar ya ven aquí tejimos por la hebra de atrás y nos queda la hebra de adelante amigas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra hebra vamos a hacer vamos a jalar nuestro hilo para que se agarre hacemos una cadena y en el siguiente punto hacemos medio punto alto y en el siguiente hacemos un punto alto en el siguiente vamos a hacer un medio punto alto para que quede de esta forma aquí amigas van a hacer doce puntos bajos aquí ya los hice los hice aparte porque está como más apretadito después hacemos un punto un medio punto alto hacemos un punto alto un punto alto y un medio punto alto y aquí donde empezamos hacemos un punto deslizado una cadena y cortamos para desaparecer el hilo y asegurarlo sacamos y ya nos queda aquí nuestro cuellito que nos faltaba nos faltaba aquí el cuellito entonces ya con eso ya nos queda nuestro cuellito y bueno esconden estos hilos que nos sobraron y ya ahora tiene unos dibujitos la ropa de Meili o Meili y vamos a vamos a tomar un hilo más delgado yo tomé este amigas de Omega del número 20 y lo que vamos a hacer es que vamos a bordar un poquito aquí en la parte de enfrente tiene como un adornito entonces vamos a empezar acá atrás de esta forma de esta forma ahí se me atoró en la pierna ok ahora vamos a pasarlo hacia acá para atorarlo y vamos a pasarlo de un extremo a otro eso fue para atorarlo amigas y que no se nos hace entonces de aquí agarra como un tiene como unas rayitas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo dos líneas abajo dos líneas abajo y lo vamos a pasar al otro extremo donde está y ahora vamos a pasarlo hacia el otro extremo y vamos a hacer como zig zag entonces vamos a meterlo acá lo sacamos aquí arriba con cuidado de que no vayan a agarrar cabeza o no vayan a agarrar otra parte lo mandan hacia acá abajo hacen el triangulito y se recorre después lo agarran aquí donde terminó el otro punto se recorran dos puntos o punto y medio ahí como ustedes vayan viendo y aquí hacemos lo mismo hasta el extremo y lo pasan hacia abajo lo pueden pasar aquí abajo hay una puntadita que no se va a dar no se va a ver porque está muy delgadito y cortamos y cortamos aquí ya queda el borde lo bordadito que tiene esto bueno ya que le corten ya se va a ver mejor ok amigas y bueno pues ya nada más hay que nos faltan las orejitas vamos a bordar las orejitas para hacer las orejas vamos a tomar en color blanco y vamos a hacer cuatro puntos bajos uno dos tres cuatro puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer cuatro aumentos y al final de la vuelta nos van a quedar ocho puntos en la vuelta número tres vamos a tejer un punto bajo un aumento así toda la vuelta al final de la vuelta nos van a quedar doce puntos en la vuelta cuatro vamos a tejer dos puntos bajos uno dos puntos bajos un aumento al final de la vuelta nos van a quedar quince puntos bajos en la vuelta número cinco vamos a tejer tres puntos bajos uno dos tres puntos bajos un aumento al final de esta vuelta nos van a quedar dieciocho puntos de la vuelta seis a la siete vamos a tejer esos dieciocho puntos que nos quedan amigas pues así queda la orejita y bueno pues vamos a hacer dos igualitas y bueno ahora les voy a enseñar cómo hacer la colita la colita empecé con un anillo mágico de seis y seis puntos en la segunda vuelta hice seis aumentos me quedaron doce puntos en la tercera vuelta hice un punto bajo un aumento toda la vuelta y me quedaron dieciocho puntos entonces ahora en la vuelta número cuatro y cinco vamos a hacer los dieciocho puntos que me quedaron de la vuelta número tres en la vuelta número seis amigas vamos a hacer cambio de color entonces en el último punto de la vuelta anterior lo dejamos pero cerramos con el color rojo bueno es fresa porque es de sinfonía y vamos a tejer la vuelta número seis y siete en color rojo tomando el punto completo amigas seis y siete en color rojo ahora la vuelta ocho y nueve amigas la vamos a hacer en color mandarina retomamos el color naranja bueno mandarina y las siguientes dos vueltas las tejemos en mandarina ahora amiga las diez y la once en rojo muy bien ahora la doce y la trece la hice con color naranja la catorce y la quince en color rojo ahora en esta vuelta número dieciséis vamos a hacer con color naranja un punto bajo una disminución así toda la vuelta al final de la vuelta nos van a quedar doce puntos bajos y en la vuelta vamos de la diecisiete a la dieciocho amigas vamos a hacer los doce puntos y en la diecinueve hacemos seis disminuciones y nos va a quedar de esta forma cuando vayan en la vuelta número dieciséis rellenen para que no les cueste trabajo rellenar y este lo vamos a coser aquí atrás en la parte de acá atrás de la muñequita y bueno amigas ahora vamos a les voy a enseñar van a coser las orejitas en la parte de aquí arriba justo en el centro de la de la de la cabecita y van a ponerle las dos orejitas y van a coser la colita bueno amigas pues así es como nos va quedando aquí yo ya le cosí las orejitas se las que puse para que le queden así como centraditas de esta forma y las doble un poquito no quedaron así completamente derechas sino como que les di la forma curva para que quedaran así aquí para simular los botones le puse dos bolitas conseguí estas perlas plásticas amigas y lo que hice fue tomar dos bolitas y son las que le pegué en la parte de aquí para simular los botones del suéter ok y bueno ya pegué la colita la colita va abajo de la falda justo en esta parte y la fui pegando todo alrededor para que quedara no la apachurré lo fui pegando todo alrededor para que quedara de esta forma y así es como nos quedó la colita de nuestra muñeca y ahora ya nada más nos falta ponerle aquí aquí el detallito de bordado que tiene la la muñequita en su cabello estoy usando color morado y lo que voy a hacer es que voy a pasar aquí de esta forma le voy a dar dos pasadas aquí una dos me voy a recorrer dos como dos dos puntos y le voy a volver a dar dos pasadas saliendo al mismo punto para poner el detallito que tiene en el cabello aquí dos puntos y ahora sí voy a sacarlo por aquí para asegurarlo un poco que chequen que quede bien acomodado un punto hacia acá para que no se vea y sacamos el hilo y listo cortamos el excedente vamos un poquito así para que se esconda y bueno así es como nos va quedando y bueno ya lo único que falta es poner los lentes amigas aquí bueno pues seleccionen el mejor que les quedó y vamos a colocar los lentes los lentes tienen que ir aquí justo en el centro entonces este lo meto aquí en el centro entonces este lo meto aquí me quedo como de lado ahí está ahí está y este en el otro extremo ahí bueno déjenme lo acomodo amigas para no estar haciendo aquí malabares porque no veo bien por la cámara muy bien ahora sí ya quedaron así los lentes de nuestra melee y bueno pues así es como nos queda nuestra muñeca amigas esto sería todo bueno déjenme les quito esto para que no se le vean así es como nos queda nuestra muñeca amigas espero les haya gustado y aquí yo le voy a poner un puntito de silicona amigas justo ahí donde metí lente para que no se le vaya a salir para que quede bien fijo y no se le salga pueden cortar un poquito el alambre para que no les quede tan largo y no vaya a picar alguien entonces pueden cortarlo un poquito para que no les quede tan largo y bueno amigas pues espero les haya gustado el tutorial estuvo un poquito largo pero valió la pena porque tiene muchos detallitos esta muñeca y la verdad es que quedó hermosa me gustó mucho el resultado y espero a ustedes también les guste si ya están suscritos a mi canal se los agradezco de corazón si aún no lo están suscríbanse pero no se les olvide activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video así es que bueno amigas pues nos vemos en un próximo tutorial y hasta la próxima bye